¿Qué es una clase anidada? Las clases anidadas son un paso más allá en la abstracción de la cual hace gala la programación orientada a objetos. Básicamente, se trata de una clase definida dentro de otra. Para poner un ejemplo visual, imaginad una muñeca matrioska. Sería un buen símil. La clase que engloba a la clase anidada se conoce como clase externa. Y la clase anidada o la contenida se conoce como clase interna. Las principales razones por las que usar clases anidadas serían tres. La primera. Si una clase es útil solamente dentro de otra, entonces es lógico anidarla en esta clase y mantenerla junta. La segunda. Hacer que el código sea más legible y mantenible. Por último, si una clase necesita acceder al contenido de otra y trabaja principalmente con este, sería correcto definirla como clase interna. Una clase anidada puede ser declarada Private, Viewed, Public y Protected. La clase interna puede ser estática o dinámica. ¿Qué es una clase interna? Las clases internas son un tipo particular de clases anidadas. Su característica principal es que deben ser distanciadas cuando ya lo ha sido la clase externa. Bien, en el constructor de la externa o en algún método. Esto impide que la clase pueda ser definida como estática. Aquí podemos ver el ejemplo de una clase anidada interna. Como la clase fecha no la vamos a usar en ninguna otra clase, la hemos definido dentro de la clase estudiante. Creamos un objeto, Matrícula, que instanciamos en el constructor de la clase estudiante. ¿Qué es una clase anónima? Las clases anónimas son otro tipo de clases anidadas, con la principal característica de que son definidas justamente cuando van a ser instanciadas. Esto ocurre porque no van a ser utilizadas en ningún otro sitio. Un ejemplo claro de clases internas anónimas es cuando definimos un evento en entorno gráfico. Aquí podemos ver el ejemplo de varias clases anónimas. Son clases cuya única finalidad es recoger un evento que va a ser almacenado dentro del objeto. En este caso, los objetos son una serie de botones que producirán un evento cuando sean pulsados, por lo que no van a ser requeridos en el resto del código. ¡Gracias! 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 Gracias.